¡Suscríbete al canal! No, no es el nombre, no recuerdo la duda recientemente No sé, no, la verdad que no sé No sería su pegadilla Sí, ya el segundo año El segundo año además que la vivimos usando Pero hablando de música, de jingle y de canciones Y de un montón de cosas, de banda sonora Para todo esto que ve con imagen Tenemos gente de un estudio que se dedica puntualmente a eso Me diste un pie excelente, la verdad Vamos a recibir a Jorge Nassar y General Nimo Piazza Los dos, ambos de Estudio Paraíso Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno, muchísimas gracias por venir Y recibimos también a Federico Gaumet Que es artista, pero además es presidente de la Fundación Circuito Abierto Y ahora nos va a contar de qué se trata Fede, buenas noches Buenas noches Gracias por venir Gracias a ustedes Veo que has traído una camarita Y eso ya Ya intimida Y si te digo que además es una cámara específicamente constituida, conformada Para un registro en 360 grados Más o menos todos acá en los últimos meses hemos estado viendo que se ha incrementado la producción De contenidos audiovisuales con esta estrategia, con esta técnica que es de 360 grados En diálogos que hemos tenido en otro momento con Federico Gaumet, él nos decía que esta técnica, esta forma de transmisión es la más democrática de todas Yo quiero preguntarle a Federico, ¿cómo sostiene semejante afirmación? Absolutamente La más democrática en el sentido de consumo Si uno piensa que metido en la forma de ver video que tenemos hoy, que es 2D En un cuadrado como se ve en la mayoría de la televisión o el cine por ejemplo Imagínense que uno mete la cabeza en un lugar donde puede mirar como miramos nosotros en este momento Yo me doy vuelta y veo lo que hay atrás Bueno, por eso es la forma más democrática en el consumo del video Y esta es una de las nuevas formas que ha arrasado Vamos a hacer un poquito de historia Desde 1930 ya se venía hablando de que si se proyectaba sobre muchas superficies en forma circular La gente situada en el centro podía llegar a estar en una sensación de, digamos, de realidad Que después se llamó virtual con los años 1930, el mercado en sí, la industria en sí y mucha gente, innovadores Han querido de alguna forma y han hecho muchos intentos por encarar en diferentes épocas En diferentes momentos de la historia Yo creo que recién ahora, porque las ideas estaban desde aquella época Recién ahora la tecnología nos permite de esta forma, incluso hasta móvil De poder abarcar esas ideas que ya venían de hace, ya va a ser un siglo Entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema de lo democrático Ahora la industria cinematográfica De la publicidad Los bloggers, que son un formato medianamente nuevo Todo tipo de relación que tengan con el audiovisual Han encarado de forma global Y la industria de la fabricación Los ingenieros dijeron, ¿cómo hacemos para que aquella idea sea móvil, sea factible y se haga masiva? Bueno, acá tenemos el resultado Entonces yo creo que en esta última encarada que nos toca a nosotros Ver de la industria y globalmente de todos los consumidores, incluso también Es como para que la realidad virtual se haga presente de forma masiva Que es por eso que hoy estamos acá Y el consumo masivo Porque si lo ves con los lentes de realidad virtual Vos estás ahí Es decir, tu cerebro al menos visualmente te dice que estás ahí ¿Eso que estamos viendo qué? ¿En Plaza Mayor? ¿En Madrid? Eso, por ejemplo, en Plaza Mayor en Madrid Yo estuve ahora, estuve de gira como músico por Europa ¿Y esto es un registro hecho con esta cámara, digamos? Es esta cámara Es un 4K, es decir, que es una calidad en video accesible desde el punto de vista que tiene que ver con este sentido En Argentina los anchos de banda que tenemos para consumir este tipo de productos En 4K es medio limitado Entonces la producción se puede producir en 8K Pero de alguna manera esta es la calidad que te permite producir Eso es un video log Es el formato que hablábamos recién Un video log, ¿por qué? Porque es informal Porque de alguna forma relata una vivencia Y de paso Quien accede a este video puede ir viendo diferentes lugares Por eso es un error democrático Y como se está haciendo en este caso Ir moviendo la cámara para todos lados para tener la visión 360 O ver lo que querés Porque en realidad hay la democracia A eso iba, ¿no? Uno lo pensaba Gran parte de nuestra narrativa Se ha construido a partir de una categoría Que deviene de la literatura De la gráfica Que es el yo narrador Una persona ubicada en un lugar O el yo omnisciente En el mejor de los casos Que conoce al detalle todo lo que sucede Y transmite desde su punto de vista Acá lo que podemos también es asomarnos A aquello que ese punto de vista está omitiendo Aquello que la persona que narra está omitiendo Ya no existe el fuero de campo Todo campo visual está abarcado Y quien lo hace Si es un periodista Porque tenemos RT Que transmite directamente en 360 Tenemos el periodista Que ya no nos dice De alguna manera lo que está viendo Sino que simplemente acompaña Y complementa un relato Porque no sabemos si el espectador O quien esté mirando Va a ver lo que dice incluso el periodista O sea que el espectador puede elegir otro ángulo Totalmente Entonces ahí está el término de esta democracia De donde se abarca este concepto De bueno, que la gente mire lo que quiere Porque ahora puede hacerlo arriba, abajo Puede mirar absolutamente lo que quiera Aún así tengo un relato encima del video Que condicione para mirar a cierto cual lugar No importa Claro, rompiendo también Por ejemplo un paradigma histórico del teatro La cuarta parte Es decir Ya tenés con este tipo de acceso al video 360 Empieza un nuevo paradigma En el sentido de que bueno ¿Cómo hago para relatar yo algo? Si se está viendo absolutamente todo Si en este momento la gente estuviese viendo El detrás de escena y todo lo demás Tengo que asumir Que mi visión es parcial Y además pensaba en lo que se puede dar Por ejemplo cuando muestran una manifestación Un plano corto Y hay 25 personas Y parece que hubiera 200 Tal cual, no hay forma Pero se terminó el plano corto Se terminó la mentira De la cantidad de gente en una marcha Por ejemplo No hay forma de camuflar O sea, con la visión 360 Vas a tener Lo que pase en todos los alrededores En todos los alrededores Y el discurso se modifica de una forma atroz Digamos, va a haber una crisis de comunicación Ahí yo creo Sí, la idea de tu cara Yo, la gente tiene que saber Que acá van pasando protagonistas De robótica De software Y no tengo nada que decir Me va a matar este problema Porque se van cayendo Todas las Todas las Estrategias Todo es desnudo Todo Y me parece fantástico Que ya no Hay un relator Que ya esté ahí Es increíble Y hay algo Porque Federico está acá O interpreto yo Que nos estamos refiriendo A cuestiones vinculadas A lo artístico A lo cultural Pero también esto cambia un poco El concepto de Por ejemplo De patrimonio Algo que Que en este caso Nosotros conscientes De esta tecnología De circuito abierto Lo que nos profundizamos Y nos cuestionamos Fue ¿Cómo hacemos para representar En este mundo del arte Y de patrimonio Y de la cultura Y todo lo demás ¿Cómo haces para representar A través de esta tecnología Para hacer inmersivo A la experiencia? Entonces de ahí Es que surgieron Varios proyectos En el cual salimos A recorrer espacios Culturales O patrimoniales Para graficarlos De esta forma Y que acompañados Con el guía oficial Del espacio Nos relate De la historia O algunos detalles Complementarios Que ya no está Condicionado por el público Que generalmente Tienen las guías Y eso Y eso vaya Complementando El relato De la gente Que va vivenciando El espacio cultural A través del video 360 Uno pone mudo El relato Si no le gusta Y vivencia lo mismo El espacio cultural De ahí nosotros Queremos rescatar esto Y es casi como Archivo De Digamos De la vivencia Que uno tiene Cuando va a ciertos espacios La experiencia La experiencia ¿Por qué? Porque con este tipo De tecnología Ya hoy podemos ir logrando La inmersión Al menos parcial ¿Sí? Del oído Y de la vista Al menos ¿No? Ya iremos a otros espacios Sí, a ver Con el Street View De Google Por ejemplo Podemos recorrer Una ciudad entera O al menos Por donde hayas fotografiado En 360 Y lo vas llevando Y guiando con un mouse Digamos Esto sería La experiencia De ir y vivirlo Dentro de un centro cultural De una sala De un museo Un museo Una galería ¿Se acuerdan de la encarta? Sí Digamos Somos de generación Más o menos de la encarta La enciclopedia es papel Tal cual Y a qué voy con esto Que acá Hemos llegado Hemos llegado Gracias a un montón De gente Que quizá Ni sepa Que ha aportado esto Porque yo tengo Mis computadoras Y compro Creo que ustedes también Computadoras Y artefactos Tecnológicos Baratos Gracias En mucha parte A los gamers Y voy a decir Los gamers Claro Porque las industrias Apuestan en ellos Y hacen semejantes máquinas Para que ellos estén contentos Y eso me abarata El costo a mí De un montón De otra tecnología Que no me hace falta Que sea tan potente Para hacer mi objetivo Entonces Así como hablábamos De la encarta Y hablábamos De un montón De situaciones en 3D El videogame Ha sido esto Puesto hace muchos años atrás Los juegos de rol Son un video en 360 Donde la persona Marketineramente Esto vas a saber vos Yo no le podía vender Realidad virtual 360 Lo que sí le podía vender Era juego de rol Para que haya otro en línea Y te puedas disparar Vos en vivo Eso era más marketinero Que venderle un video 360 Sin embargo Estratégicamente marketinero Y ahí estuvo La estrategia de comunicación Sin embargo Esa era realidad virtual Y eso ya era video 360 Y esto no solamente Se agota En estos casos Es tan solo El primer paso De la realidad virtual Con un intermedio Que es la realidad aumentada La realidad aumentada Lo que sucede Que no tiene Interfaces Tan accesibles Uno de los intentos Fue de Google Muy bueno por un lado No fue masivo Por otro Llegó al laboratorio Pero esa realidad aumentada Yo creo que Necesito una digestión De un mundo Más accesible En cuanto a la tecnología Porque Y el costo Tal cual Y la industria Como pasaba en este caso Que empezamos hablando No encaró globalmente Hizo un intento No fue acompañado Ni del consumo Ni desde la producción Y quedó ahí Yo creo que es un lindo futuro Esto Como le relataba Fue una compañía global Fue de alguna manera Una apuesta Del consumo Y desde la producción Estamos viendo Perdón Estamos viendo de fondo Un ejemplo Eso que estamos viendo allí Es un informe Si no me equivoco De la televisión rusa Tal cual RT Como vos hablabas recién De que RT Tiene un canal Exclusivamente 360 Y allí La periodista Narradora está Y fíjate que Uno elige Que va mirando Y ella narra Mientras va por el lugar Falta que Como en los juegos Puedas entrar A cada uno de esos lugares Y dirijas Claro Y dirijas Donde quiere ir La periodista Pero de alguna forma Eso también Cambia La forma de relatar Porque Si uno sigue RT Ese periodista También Unos minutos antes O después hizo la nota En 2D Es decir Para la televisión Común Hizo la nota Termina la nota Y agarra su camarita 360 Que es de estas Y sale a recorrer Ese espacio Para relatar Quizá lo mismo Pero Que ya tenga Esa democracia De consumo Que cada uno Puede ver Lo que no mostró La cámara En 2D Fantástico Es un jaque No lo quiero poner en jaque Pero el periodismo Yo creo que tiene ahí Un lindo futuro Como para el Un desafío Tal cual Desde hace un tiempo Creo que todo esto Ha venido a plantear Desafíos En cuanto a lo que es Lo audiovisual Sin lugar a dudas Y renovarse Y tecnologías Y empezar a laburar Y aprender en pos de esto Tal cual Y vos fijate Que bueno Nosotros hemos hecho Experiencia con artistas De filmarlos ahí Entre 60 y Es muy invasivo Porque vos estás Arriba de artistas Como si a ver Pusieramos a los chicos ahí Y vos estás Entre medio del escenario Vos ya le dejís que ver Ya Aquella pose Donde teníamos los artistas Que bueno que soy acá Porque uno con 3 4 cámaras se ve fantástico Pero ahora ya cuando se muestra El backstage Y todo el frente Y todo lo demás Ya es otro tipo de inmersión Al menos en el mundo artístico Y esas son las experiencias Hermosas de esta tecnología Que hoy por hoy Nos toca como generación Creo que vivir Y bueno Y aprovecharlo Yo creo Pensaba Vos decías En la industria audiovisual Pensaba En la literatura misma ¿No? En la prosa Cuántos autores Sudamericanos Distinguidos por su prosa García Márquez Vargas Llosa La de palabra Y los juegos que tenés Para describir algo Y vos con una cámara Estás eligiendo Lo que yo pienso Sinceramente es que Se está creando Un nuevo mundo Con otro periodismo Otra literatura Otros medios Hay un chiste Muy conocido Que es Caperucita Roja Con celular Es imposible Que se pueda Relatarlo a escribir O sea Porque le avisa Por celular Que va el lobo O sea Ansel y Gretel También O sea Hay que escribir Y pongamos No a crear Porque perdón Estamos en un mundo nuevo Que tiene que tener Otra literatura Sinceramente Los cuentos Con los que nos creamos Hay que hacer Una adaptación De todos los clásicos Están escritos En base a un contexto Histórico Que no existe más Tal cual Vuelvo al tema Abuela va el lobo Por celular Y no Y se le virtuaba Totalmente la historia Consideré que también Son ideas Por eso empecé Relatando un poco La historia Porque de ahí Se nos cae un poco También la La sensación De que somos Tan perfectos Ahora que antes no Lo único que tenemos Ahora es buenos ingenieros Con la tecnología Como para hacerlo Porque la idea Venía mucho antes Incluso los lentecitos 3D Se acuerdan De cosas Son muchos intentos Y derivados Que cayeron Pero te quería contar También son decisiones Corporativas Mensajes o error ¿Qué productos salen? No es que Porque me hizo Sorprendido con productos Que de golpe Explotan Y descubro que Una decisión corporativa De la marca O de la empresa Que productos lanzar al mercado El tema holografía Por ejemplo Que está totalmente desarrollado Y que todavía Porque hay que vender Una línea de televisión Son decisiones Son decisiones también De corporativas Tal cual Sí, sí Que apuntan a eso Bueno, hay muchos recitales Ya que se empiezan a hacer Por ejemplo Que se puede ver Y se puede vivir No solo en el escenario Es un público También hay una película De 360 grados Que estuvo nominada No sé si finalmente Ganó el Oscar Los Oscars Estuvo nominada No sé si ganó Pero una animación Sí Que salió Entre 60 Y era bueno Vivencial Porque vos elegías El ángulo Que querías verlo No daba para ganar Pero tuvo nominada Tal cual Y vos fíjate que Dentro de las vistas Si vamos a hablar De vistas De números Estadísticas Claro Es la más vista No solo por novedad Sino porque vos la ves De una vez De una forma Una de otra Y otra vez Capaz que una persona La ve 10 veces Descubre cosas nuevas También hay una decisión Corporativa Así como hago yo Para ganar más vistas Como hago yo Para traerlo Y si le pongo el video De 5 minutos Total lo va a ver 20 veces Esta camarita Está filmando en este momento Porque vamos a romper La magia de la televisión Usted que está del otro lado No sabe que hay detrás De esta cámara A la cual le estamos hablando Y no vamos a romper todavía Vamos a preparar Un estudio 360 Para el año que viene Con una cámara al medio Y ahí de esa manera Podemos llegar a mostrar todo Vamos a hacer la primera pausa De esta parte del programa Cuando volvemos Vamos a hablar De música para publicidades Vienen los artistas Vienen los artistas En el segundo bloque Música para publicidades Música para películas Música para programas De televisión Todo este mundo sonoro Se lo vamos a estar mostrando Y también haciendo escuchar Ya volvemos Música para películas Música para películas